Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de una parte bastante oscura y vergonzosa de la historia de la paleontología. Y es que desde los primeros descubrimientos paleontológicos, los grandes dinosaurios, los primeros homínidos, se generó mucho interés social, muchos intereses. Y ya sabéis cómo somos las personas, que tendemos a podrirlo todo. La paleontología y los grandes hallazgos han sido muy atractivos desde su principio, desde los primeros hallazgos que hubo. Razón por la cual muchos naturalistas se lanzaban a su estudio y no solo eso, las sociedades científicas se hacían eco de estos nuevos descubrimientos y también había una cierta necesidad social de saber más. Se pedía este tipo de conocimiento porque era súper curioso, era novedoso, nos hacía pensar en un pasado remoto y misterioso. Y eso a los humanos nos gustaba. A la sociedad le gustaba y había interés. Y hemos hablado más de una vez como a los pocos años de los primeros descubrimientos de dinosaurios, ya habían esculturas en el Crystal Palace que trataban de reconstruir como eran estos animales a ojos de los hombres del siglo XIX. Bien, ese gran interés hizo que, como es habitual en nuestra especie, mucha gente intentara sacar provecho. A lo mal, de mala manera. A veces por buscar la gloria, otras veces por querer sacar tajada. Aprovechándose de la situación, de este interés, aprovechándose de los investigadores que estaban tratando de dar a conocer estos hallazgos. Y así es como nacieron algunos bochornosos casos de fraudes en la paleontología. El más famoso de ellos data de principios del siglo XX. ¿Qué pasaba entonces? Por aquellos tiempos estaban en alza los descubrimientos paleoantropológicos. Había mucho interés por conocer nuestros orígenes, que todavía lo hay. Pero en aquel momento eran los primeros grandes hallazgos que habían habido. En la segunda mitad del siglo XIX se habían descubierto varios ejemplares de neandertales. Y esto generó bastante interés por el tema. Como sabéis, los neandertales son una especie de homínido que convivió con nosotros. Y que aún tenemos un porcentaje de nuestro genoma que pertenece a neandertales. Que vivieron en Europa. Con lo cual, la gente, los científicos y la sociedad, está con la mirada puesta en Europa para buscar el origen de la humanidad. Y todos los países estaban compitiendo para ver cuál de ellos se convertía en la cuna de la humanidad. Todo el mundo queriendo encontrar restos fósiles del eslabón perdido en sus tierras. Porque ¿qué puede alimentar más el orgullo patrio y el ego que decir en mi país nació nuestra especie? Pocas cosas se me ocurren más potentes que esa. Si bien en la actualidad, tanto a los paleontólogos como a los biólogos evolutivos, nos chirría mucho ese concepto del eslabón perdido, durante mucho tiempo sí que se usó. Se usó a cholón, a tope. Hoy en día sabemos que la evolución no es lineal, ni está dirigida, ni es una especie de cadena de cambios en las que hay eslaboncitos, como en esta imagen de una cadena con sus eslabones. Sino que la evolución es mucho más dispersa, genera diversidad en todas direcciones, ramificaciones constantes. De manera que no podemos asegurar que un hallazgo sea como tal parte de la cadena que da lugar a nosotros o a una especie actual, sino que simplemente puede ser un ancestro. Con características tanto primitivas como avanzadas y se suele hablar más de forma transicional. Es el nombre correcto. Ya nadie habla de eslabones perdidos en literatura científica seria. Y estas formas transicionales son muy importantes para ver cómo ha sido el proceso evolutivo, pero en ningún momento se le da el peso de ser un eslabón de una única cadena. Eso está desfasado. Bien, en esta situación, en esta especie de carrera por querer encontrar los ancestros de la humanidad, se produjo un hallazgo inusual en Piltdown, en Sussex, en Inglaterra. Un obrero que estaba trabajando en una mina encontró unos huesos antiguos, unos huesos fósiles aparentemente, que parecían ser de una especie de hombre primitivo. Inmediatamente se los llevó al arqueólogo Charles Dawson. Charles Dawson junto al paleontólogo Smith Woodward presentaron este hallazgo ante la mismísima Sociedad Geológica de Londres. Todo parecía apuntar a que habían encontrado un supuesto eslabón perdido, lo que se tenía por eslabón perdido. En rocas del Pleistoceno de Sussex, en rocas del Pleistoceno, que era donde cabía esperar encontrar una forma transicional, considerada un eslabón perdido, del origen de la humanidad. En aquel momento, visto ese hallazgo, esto podía significar que el origen mismo de la humanidad podía estar en Inglaterra. Pero era demasiado bonito. Primero porque tenía justo la edad esperada, la antigüedad que todo el mundo se esperaba que tuvieran esos restos, sino que además cuadraba demasiado con las ideas que se tenían entonces acerca de cómo podía haber sido la evolución humana. Por aquel entonces se creía que el origen de la humanidad había estado ligado al desarrollo del cerebro, de manera que lo primero que habría ocurrido en nuestra evolución sería el aumento del cerebro y después el resto de características que nos acompañan, el resto de características que nos hacen ser los humanos que somos. De manera que para ellos, este eslabón perdido hubiese sido una especie de forma intermedia, pero que ya tuviera una capacidad craneal comparable a la de un humano moderno. Y esto justo es lo que se había encontrado. Un cráneo con características más o menos encajables, perfectamente que encajaban en lo que es un Homo sapiens actual, pero con una mandíbula muy primitiva, muy simiesca, que le daba un aspecto pues mucho más primitivo, mucho más simiesco. A este hallazgo se le puso nombre, por supuesto, como en toda presentación en Sociedad y Publicación de una especie, Eoanthropus Dawsoni. Y claro, era justo lo que todo el mundo esperaba encontrar, encajaba perfectamente con la imagen que se tenía de la evolución humana, con lo cual se aceptó todo el mundo contentísimo y se aceptó rápidamente. Y bueno, un éxito, ¿no? Pues no. Con el tiempo se descubrió que era un fraude. Sí señor, un fraude. Un fraude construido a partir de un cráneo de un humano medieval y de una mandíbula de orangután que habían sido tratados químicamente para que tuvieran el mismo aspecto, el mismo color, y tuvieran la sensación de ser de la misma antigüedad. Curiosamente, el hallazgo en décadas posteriores de muchos restos fósiles de ancestros humanos nos han enseñado que la evolución humana ha sido completamente diferente. No empezó por el desarrollo del cerebro, sino que empezó por otras características. De hecho, el aumento del cerebro fue uno de los últimos pasos. Y uno de los primeros pasos, por ejemplo, fue la postura bípeda. El propio Australopithecus es un ejemplo perfecto en el que vemos que tiene características todavía muy parecidas a nuestro ancestro común con los chimpancés, pero que gracias al estudio de su esqueleto y de la posición de su foramen magnum en el cráneo sabemos que este bichillo, este homínido, ya andaba de una manera erguida. En aquel momento, pues, este hallazgo se aceptó muy felizmente y tardaron unos años en darse cuenta de que aquello era un fraude y fue un escándalo, fue un escándalo bochornoso. Pero hoy en día las cosas ya son diferentes. Digamos que hoy en día ya se pilla antes a un mentiroso concojo y eso es así. Un caso muy reciente de fraude paleontológico es el de Archeoraptor. Sí, un dinosaurio. Este fraude estaba construido a partir de los restos fósiles de un esqueleto de un ave y de una cola de un dromeosaurio. De manera que parecía ser una especie de ave, pero que conservaba una cola como la de un dromeosaurio, como la de un raptorcillo. Recordáis, ¿no? Los dromeosaurios. El grupo de raptorcitos a los que pertenecen Velociraptor y sus parientes cercanos. El anuncio de este hallazgo se hizo en 1999 y, ojo, este anuncio del hallazgo se hizo antes de que el ejemplar fuera convenientemente estudiado. Este exceso de entusiasmo fue fatal, como en todos los casos, ya que de haberse examinado un poco exhaustivamente, de haberlo puesto delante de las vistas de los expertos, se habría detectado el error, el fraude. Como de hecho pasó a los pocos meses de que esa cosa fuera presentada en sociedad. ¿Qué pasa? Que el fósil había sido comprado de manera ilegal en el mercado negro. Se le había comprado a uno de los granjeros que trabajaban en la zona de Liaoning, una zona con muchos yacimientos de dinosaurios, y que en algunos lugares afloran niveles fosilíferos, niveles ricos en fósiles, equivalentes a los de los yacimientos que son explotados de manera regular en excavaciones científicas. Bien, pasa muchas veces que hay mucha gente local, mucha gente humilde, obreros, agricultores, que cuando encuentran estos hallazgos, pues los venden para subsistir. Es lo que tiene. ¿Y qué pasa? Que la gente está mucho más dispuesta a pagar una billetada por un esqueleto completo que por partes sueltas. Y así es como nacen algunas aberraciones en el mercado, en los mercadillos, en el mercado negro, en el que hay veces que ves ahí una quimera montada de cosas raras. Habréis visto en mercadillos de minerales, como hay veces que te venden una especie de mandíbulas, que dices, esto no, esto no, no, no hay quien lo, no hay quien lo, no hay quien se lo traje. Pues algo así. Pues bien, fósiles encontrados fuera de las canteras oficialmente explotadas habían sido este ave y esta cola de dinosaurio, y pues para tratar de sacar más tajada, más dinero, pues se juntaron y se vendieron como un dinosaurio, como un hallazgo único. Un estudio más minucioso, a las pocas semanas, ya puso de manifiesto que eso era un fraude, que la cola procedía de un sitio y que el esqueletito del ave procedía de otro sitio. Los restos fueron estudiados ya por separado. El ave fue estudiado y nombrada como Janornis en 2001. Y la cola se le asignó al dromeosaurio Microraptor, que seguro que habéis oído hablar de él. Pues bien, era una cola suya lo que estaba pegada al pobre Janornis. En este caso el engaño no duró mucho. Ya estamos bastante más preparados para identificar estas cosas. Y es que tenemos que ser muy críticos, no creernos cualquier hallazgo, y por eso es tan importante que los hallazgos que se publican y que se estudian procedan de fuentes fiables y de excavaciones llevadas de manera minuciosa. Porque comprando en el mercado negro restos y esqueletos extraídos por a saber quién, en a saber qué condiciones, no podemos estar seguros de su lugar exacto de extracción, de la edad exacta, de con que otros animales convivía, de las condiciones de conservación, no podemos saber nada. Y muchas veces, pues cuando el hallazgo es algo que de por sí es importante, que parece un bicho importante, pues la gente se deja llevar un poco por la emoción y pueden pasar estas cosas. Entonces, hoy en día ya es muy difícil colársela a un paleontólogo. No es habitual que se presente en sociedad un resto fósil antes de que sea estudiado bien y que se le ponga nombre y que se clasifique convenientemente. Con lo cual, tenemos que dar gracias que este tipo de engaños, este tipo de fraudes, han quedado atrás. Han quedado atrás en la historia y hoy, pues, podemos estar muy tranquilitos de que todo lo que tenemos publicado y presentado en sociedad y bien estudiado, pues no incluye este tipo de fraudes. Podemos ya respirar tranquilos que ahora mismo se detectan rápidamente. ¿Vale? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por verme. Podéis dejarme un like, podéis dejarme comentarios aquí abajo. ¿Conocíais estas historias? ¿Las de Arqueodagaptor y las del hombre de Piltdown? ¿Las conocíais? Recordad que podéis darle a la campanita para estar atento a todos los vídeos nuevos que vaya subiendo y suscribiros si es que todavía no lo estabais a estas alturas. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!